Clima Clima Muchas gracias Muchas gracias Héctor por esta información del clima, acuérdense, frente frío como que sentimos un poco de calor y luego sentimos frío por la madrugada, en la mañana muy temprano y luego ya todo el día mucho calor, verdad muñecos, eso es lo que sucede que barbaridad, hay que cuidarnos, hay que hidratarnos